¡Bravo! Estamos desde la covacha de los búhos. Háblanos de aquí. Ita. Locus est ubi laboro, sed quoque locus est pigritiae. ¡Tamen pigritia, pigritia mea, vero non es pigritia! ¡Vero non es pigritia! Cuando piggersum, vero non sum pigger. Siempre laboro. ¿De aquí salen tus estudiantes contentos o enojados? Hay de todo, hay un poco de todo. Los que quieran una nota que realmente no se merecen, pues claro que se salen un poco airosos, ¿verdad? Y ya se ha dado casos así, pero es parte de la profesión. Platícanos una anécdota de qué hayas pasado en esta oficina. No. 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 Oye, Brown, y que satisfacciones te da ser maestro de español? Es muy bonito compartir ideas, lo que es uno, se transmite algo de sí mismo, así se espera al impartir las clases. ¿Y qué más? Decías, estabas presumiendo tu oficina, ¿qué recuerdos te tiene esta oficina? ¿Cuántas oficinas tienes aquí? Ah, muchos años, muchos años, muchos años. Es un lugar tranquilo más que nada. ¿Buscríbete? ¿Buscríbete? Ah, yo creo que mi trabajo no es tan malo. El estudiante en la universidad no es tan malo. No es tan malo. ¿Qué más nos puedes platicar, Brown? Hablanos de tus objetos más queridos de esta oficina. ¿Cuáles son? Los objetos más queridos. Este Quijote. ¿Qué más? Libri, libeli. Libri, 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 la vida que hay dentro de los libros. Libri, libri, la vida que hay dentro de los libros. ¡Gracias! ¡Buscríbete! Gracias.